Hay un lugar para imperio Me dejo llevar mis amigos también Bueno es estar y hablar un poco al pedo Cervezas y ron Hamburguesas no hay especial de jamón Vitus o Estos, Cortázar o Borges Gráfico y Perón y la Constitución La hermana del Ruso, la neurona de Maradona Las minas de Benem Y el día después de Racing cambió Un travestidoras sin piedad Mira a un excombatiente Y el gallego café Hoy no se bañó No se piensa bañar Aguante y no más Aguante para imperio Si andas solo por ahí Si andas solo por ahí Con nosotros con das Especiales jamón Y cuando me pongo a pensar Es un amigo de verdad Amigo de verdad Un amigo es alguien que te gasta igual Pero de logia por atrás Padre nuestro que aún está Nace del cielo Aguante imperio Lo más grande que hay No se piensa 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.